¿Qué onda? Amigos de YouTube De... Aquí Sean Gamer Gameroite, Sean Player Con Darius Game Vamos a empezar una serie Que se llama Swappersland Y pues esperamos que les guste Y se van a preguntar que por que ya tenemos cosas y todo Y se ponemos empezando la serie Pero pues es que Hemos tenido un chorro de... Bueno, muchos problemas A la hora de estar grabando y Nos hartamos y pensamos En subir, en hacer todas las cosas de nuevo Pero pues un re huevo Y mejor así lo dejamos, esto es lo que apenas tenemos Es cualquier cosilla No son grandes cosas Es lo que tenemos en el cofre Y lo que tenemos en el bloque Y pues Como no tenemos... Como no tenemos tan buena Señal de internet pues Se va a estar creciendo A lo mejor Unas, dos, tres veces A mi, güey A ti Bueno, a esta bata Aunque yo se que... Se crea el mundo Pero... Pero... Vamos a hacer los... Los... Los embradillos Deja Voy por a... A ver si ya puede entrar Y este... Les iba a comentar que... Que... Bueno... En mi canal le danos a este vato Voy a... Empezar a subir ya videos Unos... Dos... O máximo tres videos a la semana Y... Pues van a ser... Como hasta ahorita Vídeos random o... Si puedo... Ya les voy a... Empezar a subir gameplays Bueno... Van a ser variados Y este... Espero que les guste y... Si les gusta pues ya saben... Está el botón de like Todos obligándolos a, güey Ja 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 Denle un like, güey Que se supo Ja 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 Como en el video, güey Si no se lo va a ayudar Ja 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 Y luego... Pues... Tuve que... ¿Qué le vas a decir a tu canal? Este... Porque hasta ahorita En el video de todo el tutorial Pero ya voy a empezar a subir Así... Unos videos random Que tengo por ahí guardados Y... Y gameplays también Este... Te... Explícale a la serie Ah si... Les iba a decir que... La... Esta serie Pues no sabemos todavía Cuantos gameplays vamos a... A grabar Pero... Va a ser... Por decir este vez El primer gameplay Y... Lo voy a subir a mi canal Y luego al segundo Al canal de... Acá mi compa Darius Game Ahí los voy a dejar en el canal En la descripción Por si quieren seguir la serie Y... Este... Pues nada... Ah! Les iba a decir Que... Los gameplays... Me... Me gustaría que comentaran Los nombres de los juegos Quieren... Que suba Y así... A puta madre Y así... Yo... Están... A mi... Alcance... Los voy a subir Y pues... Me gustan... Más que nada... Los de miedo... Voy a... A mi gusto... Voy a subir... Final Fantasy... Aunque ya haya pasado de... 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 De moda... No importa... Que haya pasado de moda... Yo lo voy a subir porque me gusta... Y este... Va a subir la 1... La 2... La 3... La 4... Y el... El... Luego juego que salió... Que es de Final Fantasy... Pero no... Creado por... Scott Caosana... Ya lo han ido a conocer ustedes... De... 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 De nada... Espero que les gusten los... Los gameplays... Los... Los que... Los que le... Lo que les... Voy a traer... En la Windows... De... 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 Un... Un... Messenger... Un... Messenger... Así es... Y luego... Pues... Que más... Pues... Este... Aquí en la descripción... También les... La parte de tu canal... Spamiendo... Y en Facebook... Se... La parte... medicine... De estar de... Como... No sé... Hacer nada... De... 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 De estar hablando... Pero pues, como siempre, todos los... whispering... YouTube'ers empezaron así de... Todo seriecillos... Adiós... Adiós... Todos... Los...? Serios... O sea, sin... Los pendejo. Sin cosas que comentar, todos callados, todos con voz de No, pues sí, estamos pinche aburridos Sí, ya, ahorita En la actualidad, pues ya son más desgastadas Sí, pues Pues eso es todo, ¿verdad? Dejes El de una mina Vegetta Ya puedes calmado, ¿por qué? Pues espero que Que lleguemos a Hacerte tan grandes como Pues como el Rubius o Fernanfloo o así ¡Ay, güey! ¡Cállate! ¡No me quites mis sueños, güey! Soy un desilusionador, güey ¡Pín! ¿Qué? ¿No te puedes meter? No, güey, pinche kilo que tengo Yo me voy a comprar otra, ¿sí? El rato que me vas con mi Samsung Galaxy S8 No, está ni sale Ay, güey, cojo carbón Ay, cabrón ¿Por dónde? Por donde se puede, hijo Mira, ahora se me crashea ¡Puta vida! No, pinche kilo que tengo la red pinche red wey porque tiene que ver microsoft con la red wey porque estamos conectados a esa wey por eso te creo eso pero que se crecía el juego así porque se la hace chingar una pues no se la neta wey ah y también este no se si puede descargar el emily once to play lo guache en un video de el rubius me gusto así un chorro el juego además que el bata ya nos subió subiendo la serie porque no pudo ganarla no wey no es cierto wey como chingados que no la ultima noche no la pudo pasar porque dijo que tengo hambre de verga sabia que iba a decir eso a ver ya pues deja ultimo caroncillo de verga diles que estas ocupado grabando wey estoy vejeteando wey descalmado ay cabrón porque nos eche a todos sus suscriptores wey anda anda valimos de verga wey sacan esos pendejos de youtube pues explorando explorando yo que no puedo ni entrar y pero aquí te espero no te preocupes aquí te espero pinche y media hora grabando y mira no se ha podido conectar chinga su puta vida mira una ovejita que bonita ven hija tu puta madre va a matar mira dos mira dos puta y pues por eso la va a matar wey ya te salio lo que el mas verga se abandono la partida ya te salio lo que el mas verga se abandono la partida no se deja chinga ah no wey ya acá ya mira es que le dice que hay dos en tu mundo wey dale wey dale wey dale wey dale wey dale wey dale wey se va a meter la espada de diamante por el culo jaja y el wey no llega ni a madera wey jaja ya lo quiero ver y ya pos pos posaja posaja de eso nos nos sacamos wei de las sexi y las sexi vaguita jajajajajaja que es eso wey es que no lo he escuchado que es o que mira desuscribense a la verga de este wey jaja chinga porque dejalo no hombre no tengo la culpa de ver pendejada de no ver pendejada a que a que todos lo vayan hijo pues yo no wey todos lo han visto no wey yo no es mas ahorita voy a poner esa madre pa que todos lo vean todos tus suscriptores apenas tengo 30 pero pero tengo pero tiene no que es verga si tiene 10 tienes 11 wey ya si y pues espero que que apoyen este canal junto con este vato si les gustan sus contenidos si no pues lo mandan a la verga si les gustan los gameplays aburridos suscribanme se los recomiendo si quieren si quieren si quieren videos puedo dormir me he hecho un player minchimamor estoy empezando wey no se que decir minchimamor uy pendejo mira mira hasta las arañas al fin al fin que me dan su terreno apenas ay dios un interneto tu kilo de internet no hay miedo de quienes de la en la casa de quien estamos en la casa de un wey bien wey estupido baboso pendejo que son que 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 Darius que quizás no conozcas el wey mira una cueva ya no se donde esta chingon la casa mira un pendejo se acaba de meter digo lo acaba de abandonar acaba de abandonar la partida gritan y se meter wey mira wey acabo de encontrar a iron mirachi madre wey perra fangana zorra atascada a ver perra chichona parada de rancho estupido no estas hablando asi pendejo ey grosero wey lo a quemar la boca con quiere que te quemen el hocico pendejo si wey ay wey no con esto no se hace como que no dejame otra mesa ay dios corte la venja pinchi madre aleluya va cabrón hermanos oremos al señor hermanos levantemos no lo a quemar el señor alabado sea el señor alabado sea el señor uuuu muchas pendejadas que decimos wey nomas nosotros nos dan risa wey y lo a que pendejadas otros se nos quedaran viendo como que estos pendejos se atran ehh desuscribanse a la verga del canal camara de que camara de que se apaga ya vas a entrar wey se me esta lagueando al fin dijo un pendejo ha entrado a la partida a ver camara a ver camara a ver camara mira mas a ver wey minchi madre necesito un pico de de tierra pinchi pico de tierra wey es el mas vergas que he visto tu cual wey yo? si es la madera esta mas verga es el de el de tierra wey no mames wey no mames wey la gui si ver esto no mames metale un putazo a ver camara donde estas? disculpate y mete la verga jaja mas pendejo fíjate con quien estas hablando con un wey tu ojejo en la perla si grosero una oveja y una oveja afuera de canto ehh wey se para la verga andele cabron andele cabron ehh ya me me regreso a la casa afuera de camaras creativo na chinga tu madre ehh que quiero ver ehh wey como se cambio a creativo ehh estoy cerca de la casa wey se acabo de hacer un lugar muy alto salio de mi conversacion wey censura esa parte apenas empezamos y ya te moriste apenas acabo de entrar otra vez y ya te moriste wey es que dejas es que los mas verga se mueren mas rapido ah wey ah wey pues como si no me conoces ehh wey yo no se ni por donde queda el cartel donde de chingas apareciste ya se donde ya se donde bueno picando cargón vamonos le dio el agarro cargón en la mano a tu jefa le dicen el telefono publico wey porque 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 con tres pesos quieren que lo esten pique 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 pinche vato manguera wey ya vete a la verga a tu jefa le dicen la carretilla wey porque wey porque cualquier wey se la lleva jajajaja pinche madre ay hijo de pinche madre que no se me caí y no he muerto no mames wey tengo toda la vida ay mira veo tu puto taja ah chingas dame comida wey tengo de madre wey tengo de madre wey fíjate bien por donde ah ya te guache wey ehh pinche madre ay wey en donde estoy por wey eh pero estoy encontrando a iron de amar ya mala verga cuantos tengo calma calma no te salgas de ahi ah ah mira no te muevas de ahi no te muevas de ahi tengo dos corazones no puedo correr si quieres chuletones dame algo lo que caiga dos chuletones de cerdo de tu primo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj marranito, eh. Pendejo. Estúpido. Un pendejo. Ya, ya sé todo, ahora sí. Verga. Ay, Dios. Para eso quiero amigos. Bueno, gente de YouTube. Ay, Dios. Vamos a verga. Vamos a verga. Aquí acaba el primer episodio de, el primer capítulo, el episodio como se diga. Ya no me hables. De. No hables, dije. Dijiste ya no me hables, pendejo, cállate. El primer episodio es de Swap Erland. No, rédete. El segundo episodio lo van a encontrar en el canal de. No, ningún pinche lado lo van a encontrar. De verga y me voy a dejar el link en la descripción. Junto con mi Twitter y Facebook. Ahí si quieren, pues ahí está. Putazo que escribió el medio. Nada. Nos vemos a la próxima. Chavos de YouTube. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.